Buenas tardes, si acá estamos trabajando, estamos tratando, queremos pedir disculpas si algunas personas incomodamos, el tema es que queremos ver si podemos hacer que los chicos anden en moto, no hay problema que anden en moto, pero anden con los escapes como debe ser, que no anden menores, que lleven toda la documentación, que usen casco, todo para su seguridad y la de los demás. Bueno, en estos tres días ya se han secuestrado 25 motos, la mayoría de ellos por los escapes no reglamentarios, que es lo que realmente por ahí la gente más se queja, y también aprovecho esta oportunidad para decirle a la sociedad que este fin de semana vamos a tener una fiesta grande, aquí mismo en la costanera, y que también va a haber controles, controles de tránsito, control de policía, para brindar la tranquilidad a todos los vecinos, a que todos puedan disfrutar y pasar un día bien, y que no tengamos que lamentar ningún problema. ¡Gracias!